Hola cuervitos, en esta oportunidad deseo comentar un video que me llamó la atención del canal de Dross Rotskanuk. Pensando mucho he llegado a la conclusión que más adelante expongo y también solicito a los que visiten el canal del cuervo, ayuden a descifrar este enigma. Esto es el mundo del cuervo. Según el portal de estadísticas alemán hay 2 millones de personas interactuando en este canal. Este sitio se convirtió en una comunidad global con historias fascinantes. Una de ellas es un canal desconocido, tanto que muchos de sus videos no tienen luego de 3 años votación alguna. Y todo empezó con este video. Dice Dross que habla de un espacio de personas muy reducidos y selecto, de personas que hasta hoy se han preguntado como él o los individuos que dirigieron el canal 2020 Visión lograron semejante hazaña. Su último video fue en 2017. Los 50 videos que subió son más que suficiente desde el punto de vista estadístico. Nos preguntaremos cómo lograron semejante cosa. ¿Cuál fue el truco? Como verás es oscura y políticamente incorrecta y perturbadora. Pero no por ello menos fascinante. El canal 2020 Visión logró predecir años antes la muerte de celebridades. En este espacio todo comienza y termina con este ojo. El canal 2020 Visión logró predecir años antes la muerte de celebridades. Más que un símbolo o una figura cuasi religiosa, picamos el canal y leemos este texto traducido. Dice así, bendito he sido con las visiones del ojo rosa. He trascendido del miserable caparazón de los mortales y puedo irme desde arriba mirándolos a ustedes pobres humanos tropezando como hormigas a lo largo de sus trágicas vidas. Naturalmente comenzaré un culto de la muerte, únanse mientras navego por las visiones clarividentes del ojo rosado y los preparo para el final de los tiempos. Quizás también tú logres infectarte con el ojo rosado. Naturalmente esto puede ser tomado a chiste, dice Doros, hasta que revisamos la verdadera carne del canal. Los videos subidos posen constatar que sustenta semejante descripción. Una vez ahí podemos elegir el nombre de una personalidad que conozcamos. Por ejemplo, uno muy evidente para la mayoría es Cody Bryan. Prestemos atención a su video. Vemos que cada vez que parpadea el ojo da un dato. Un mes, un día, un año. Y sí, este hombre fallece el 20 de enero del 2020. El problema empieza cuando nos fijamos que el video fue subido en el 2017. Los dejo con varias personalidades. 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 Ahora bien, me quedé pensando largo rato viendo este video. Me impresionó, ¿es verdad? ¿Cuál fue el truco? Pero llegué a la conclusión que los videos fueron subidos los 50 en una misma fecha. Buscando, claro, estas personalidades conocidas, se les predice cualquier fecha de muerte y cuando realmente fallecen se les cambia el dato, cosa que sí se puede hacer en YouTube sin afectar la fecha de subida del video. Esta es mi conclusión, mis gorditos. Ahora, los insto a que me escriban en los comentarios, ¿qué creen ustedes? Les dejo también el link de la página 2020 Mission. Reporteando Chip News para el Búnker. Esto fue el Búnker del Cuervo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!